Creo que se nota que no he sido exactamente fan de esta película. Esta película. Verán, Hellboy no es la peor película de Super Ema. Muchas de las fallas de esta película vienen de un objetivo en común de sus... ¡Dios mío! ¿15 productores? Pero primero, unos cuantos detalles. Voy a esforzarme en la mayoría de lo posible para no comparar al Hellboy de Neil Marshall con el de Guillermo del Toro. Decir que el nuevo rojo no es mi Hellboy sería muy hipócrita de mi parte considerando que también sigo los cómics. Y la adaptación de Del Toro también se toma hartas libertades con el personaje. Lo que sí en un adolescente. Lo mejor de Hellboy viene de que es un adulto gruñón. Pero bueno, a lo que te truje, chencha. Esto se vio venir desde que Nick Fury se apareció en la mansión de Tony Stark al final de Iron Man. A través de una fase entera de películas, en Marvel se las arreglaron para construir un universo suficientemente sólido como para albergar a un equipo completo. El resultado fue explosivo. El éxito de esta franquicia se puede medir con el hecho de que ya lleva más de 10 años y aún no muestra señales de detenerse. Como sabemos, en un mercado capitalista, ideas como estas valen oro. Literalmente. Así que no pasarían muchos años antes de que otros estudios quisieran tomar su pedazo de este jugoso pastel. Solo que hay un pequeño problema. Marvel ya les llevaba 4 años de ventaja. He escuchado opiniones sobre cómo la falta de entusiasmo o interés por parte de los cineastas es el principal culpable de que todos estos intentos de universos cinematográficos fueran un fracaso. Pero yo siento que la causa es un poco distinta. Nadie se dispone a hacer una mala película. Bueno, a menos que seas ubebol y estés usando dicha película para evadir impuestos. Lo cierto es que la prioridad de muchas productoras cuando se trata de propiedades de este tipo es establecer un universo exitoso lo más rápido posible. Y dejar que las masas de los nuevos fans se peguen como chicle a los montones de proyectos futuros. Tampoco es necesario planear una estrategia a largo plazo. Ya se armarán esas cosas sobre la marcha, ¿cierto? Esta es la mentalidad de muchos productores detrás de los intentos más atroces por crear un universo cinematográfico. Construcción del mundo primero, historias después. Y Hellboy de 2019 es el ejemplo perfecto de esto. Hay muchas maneras de construir un mundo para tu historia. Ya sea por narrativa visual o ambiental. O quizás quieras irte por una ruta más clásica como una introducción al principio de la película. Pero una regla general para este elemento de la historia es el de evadir a medida de lo posible los diálogos de exposición innecesarios. Este atajo de guión es algo que le encanta a los productores de estas películas. Y Hellboy está lleno de segmentos de este tipo. Durante su visita a una agencia paranormal de Inglaterra, Hellboy escucha la historia de cómo sus anfitriones mataban gigantes. Todo descrito a diálogo y con lujo de detalle. Preparándonos para su próximo éxito, supongo. Los cazadores de gigantes. Marca registrada. Fuera de bromas, esta escena por sí sola no es tan problemática. A veces hay información que es mejor expresar verbal que visualmente. El problema es que la siguiente escena es un evidente contándole la historia a Hellboy de cómo nació y de cómo su padre terminó adoptándolo. Pasamos de una escena de exposición a otra en cuestión de segundos. Pero para mí el peor crimen de este segmento es que la mujer sigue narrándonos la historia cuando la estamos viendo en modo de flashback. Y es que necesitamos de la narración porque sin ella y sin conocimiento previo de los personajes del cómic, no sabríamos quién diablos son todas estas personas que están apareciendo en pantalla. Esta es una de las raras ocasiones en las que una simple línea de diálogo habría sido suficiente. Pero por supuesto, los productores no podían evitar usar esta oportunidad para meter cuántas referencias sean posibles al cómic para tener felices a los fans. Y hablando de eso... Tengo algo que confesarles. Hellboy es mi segundo personaje de cómics favorito. Siempre me ha encantado la idea del personaje desde las películas de Del Toro, pero fue cuando leí los cómics por segunda vez que me terminé de enamorar del personaje. Hellboy es un adulto detective y ha estado trabajando para la agencia de investigación y defensa paranormal por más de 50 años. Como consecuencia, ya nada sobrenatural realmente le sorprende. Yo pienso que eso le da un toque de humor a sus interacciones con el resto del mundo paranormal. Lo genial de estas historias es ver a todas esas criaturas y mitos más allá de nuestro entendimiento y que para Hellboy no sea más que un miércoles cualquiera. Irónicamente, esto hace que los personajes secundarios y sobre todo los antagonistas sobresalgan en cada una de sus historias. Pero la gracia principal de estas criaturas mitológicas es que todas siguen reglas basadas en las leyendas del mundo real. Una práctica muy común en películas que intentan establecer un universo cinematográfico es la de llenar la historia con cambios de personajes para emocionar a los fans por su presencia o por la promesa de que, si la película es exitosa, entonces quizá cuenten sus historias. La pesadilla de Batman o La Mujer Maravilla leyendo un correo electrónico del ex Luthor por 5 minutos son los ejemplos más extremos de esta lista. Estos segmentos no añaden absolutamente nada a la historia ni tampoco encajan orgánicamente dentro de la misma. Eso no significa que meter referencias a proyectos futuros o del material que estás adaptando sea una mala práctica por sí sola. En la primera película de Thor aparece un arquero preparándose para dispararle al protagonista bajo las órdenes de S.H.I.E.L.D. No lo volvemos a ver por el resto de la película, pero cumple con su propósito como referencia y prospecto futuro a personaje por el simple hecho de haber aparecido. Esto se logra porque la película no se esfuerza en que le prestemos atención únicamente a la presencia de Hawkeye. La historia principal sigue siendo la de Thor recuperando su martillo. Y si contrastamos esto con Hellboy... Oh boy... ¿Se acuerdan del evidente que nos cuenta los orígenes de Hellboy? Bueno, una parte importantísima de esa historia es que Lobster Johnson, el superhéroe favorito de Hellboy, estaba ahí. Y que llegó para detener a los nazis de manera super heroica. Miren, a mí también me encanta Lobster Johnson, pero la manera en la que lo meten a la escena es tan forzado que hasta causa gracia. Aquí estamos, escuchando la seria historia de cómo Rasputin invocó a un demonio del infierno, cuando de pronto aparece un hombre en medias golpeando nazis con música heroica. Encima de todo esto, la película se asegura que sepamos que Lobster Johnson es Lobster Johnson. ¡Miren! ¡Soy Lobster Johnson y estoy en la película! ¡Miren mi mano! ¡Soy Lobster Johnson! ¡Lobster Johnson en la película! ¡Lobster Johnson! La Baba Yaga también aparece en la película, y debo decir que me encantó ver su casa con patas de pollo. ¡Se ve fantástica! Hellboy tiene un segmento completo en el que interactúa con Baba Yaga para sacar la información. Y vamos a ignorar por un segundo que la mitad de la escena es, otra vez, puro diálogo expositorio, y vamos a concentrarnos en la aparición de este personaje. Más allá de darle información a Hellboy y su pacto para quitarle uno de sus ojos, Baba Yaga no hace nada más en la película, y desaparece tan rápido como había aparecido, solo para que volvamos a verla hasta la escena de postcréditos, porque por supuesto que hay una escena postcréditos. ¿Ven a lo que me refiero? Nos están achocando una secuela y ni siquiera hemos llegado a la mitad de la película. Si vas a meter referencias, al menos como un guiño a los fans, estas dos escenas que acabo de describir son horribles ejemplos de cómo hacerlo. Piensen en todas las referencias visuales o verbales que implican un universo compartido entre las películas de Robert Rodriguez o de Quentin Tarantino. ¿Alguna de ellas le estorba a la historia o se esfuerza en que le prestemos atención únicamente a eso? ¡Por supuesto que no! Este es el resultado de tenerle cero confianza a la historia que estás contando. En este caso en particular, incluir referencias no es más que un método de manipular a los fans de Hueso Colorado como yo. Bueno, o sea, la película estuvo del nado, pero al menos vimos a Baba Yaga. Es lo que habría dicho si no estuviera hasta la coronilla de películas que abusan de este recurso sin saber el potencial que tienen en sus manos. Y hablando de no tenerle confianza a la película. Todos conocemos la trágica historia de Darth Snyder el sabio y de cómo el estudio convirtió su película en un monstruo Frankenstein irreconocible. Por otro lado, está Escuadrón Suicida. Y mientras menos hablemos de Escuadrón Suicida, mejor. Mencioné antes que esta película tiene 15 productores y... bueno, déjenme decirles que se nota demasiado. Ahora, los siguientes son solo rumores, así que les pido que no lo tomen como verdad absoluta. Pero también creo que es algo interesante de considerar tomando en cuenta el producto final que resultó de la película. Supuestamente, dos productores se la pasaban tratando de quitarle el control al director. Uno de ellos interrumpía en los ensayos de los actores y los dos supuestamente daban instrucciones completamente distintas detrás de la espalda de Marshall. Ahora, esto es algo normal en producciones de alto presupuesto. Los inversionistas no quieren perder su dinero y eso los lleva a querer tener un poquito más de control sobre la película. Ni siquiera el universo Marvel es inocente de este tipo de conflictos. ¿Se imaginan lo genial que hubiera sido una película de Ant-Man dirigida por Edgar Wright? El problema es que estas intervenciones de los productores se vuelven más caóticas si un proyecto está más concentrado en crear un universo que en contar una historia. Cuando Neil Marshall dice que su película estaba más apegada al tono de los cómics, le creó únicamente a medias. Esa frase de, nos apegamos al material original, se lo prometemos, no es más que marketing para manipular a los fans de Hueso Colorado para darle una oportunidad al filme sin importar cómo se vea. Pero eso también es un arma de doble filo porque va a provocar que algunos de estos fans lleguen con altas expectativas. Sin embargo, existen algunas escenas dentro de esta película que demuestran que, al menos en algún momento, sí existía un tono más tétrico y atmosférico en su producción. Escenas de horror como la conversación entre Hellboy y Baba Yaga parecen pertenecer a una película completamente distinta. Lo que me lleva a pensar que, en algún momento, en el camino, la producción decidió que necesitaba que fuera una película de acción, sí o sí. El cambio de tono brusco se nota demasiado en el producto final, pero esa no es la única víctima de este proceso. Chistes y diálogos épicos agregados en el último minuto están a la orden del día con esta película, pero los que pagaron más el precio de estos cambios fueron los pobres editores. Hellboy está horriblemente mal recortada. Ya mencioné los problemas de ritmo al pasar de una escena de diálogo expositorio a otro sin ningún momento de reposo, pero es la continuidad de las escenas la que sufre más que nada. Hay una escena en la que uno de los personajes comienza a transformarse en monstruo, pero en vez de que se rasguen sus vestiduras, hacemos un corte brusco a otra escena, y cuando volvemos con él, ya no tiene su camisa. Este mismo personaje tenía una bala especial capaz de matar a Hellboy. Durante el último acto, hay un momento en el que tiene la oportunidad de usarla. Ahora, nosotros ya la habíamos visto previamente. Sabíamos que él la tenía puesta en su pistola. Por eso es tan extraño que en la siguiente escena toma la pistola, la abre, saca la bala de la pistola para que la veamos, y la vuelve a meter en la pistola. Miren, no sé si hayan pensado que la audiencia era demasiado estúpida para recordar algo tan simple, pero esto me recuerda demasiado a otra película que hizo exactamente lo mismo. No quiero que salgan de este video pensando que los universos cinematográficos son una mala idea y que son un drenaje absoluto de la creatividad, pero creo que sí es importante que analicemos sus desventajas si queremos que funcionen en algún momento. No tiene nada de malo que exista una conexión a un universo compartido entre varias películas. A veces hasta enriquece la experiencia. El problema está en querer comer pastel sin haberlo preparado bien. Muchos de estos intentos, incluyendo a Hellboy, quieren construir una casa de tres pisos sin tener cimientos. Y estos problemas se pueden solucionar fácilmente al enfocarse primero en contar una historia nueva y dejar las referencias y conexiones en segundo plano. Podemos limitar la construcción del mundo a que solo sea el enfoque de la historia y así usar esa construcción como base para películas futuras. Mientras las referencias no tomen el primer plano ni sean una distracción de la historia principal, podemos incluir todas las que se nos ocurran. Pero la visión del director y de su equipo es lo más importante para crear un producto que emocione a una nueva audiencia. Ejercer un control absoluto sobre la producción no solo llevará a conflictos internos, sino que el resultado final va a ser completamente reconocible. Hellboy no fue una mala experiencia por ser un mal filme, sino por todo el potencial que tiraron a la basura por hacer una película más del montón que solo está intentando ser un universo cinematográfico más. Creo que los productores de esta película podrían aprender un poco del nuevo rumbo que está tomando el universo de DC. Pero esa es una historia para otro día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!